Estamos hechos de palabras y de sueños. Nadie construye su vida solo y si se van a edificar nuevos proyectos, es muy reconfortante escuchar las palabras aventadoras y cariñosas de la gente que ha compartido con ustedes una etapa tan importante. En representación de quinto año, los despiden las alumnas María Belén Nardi y María Clara García. Pero que nada, todos sentados, quietos y conmovidos es algo que no se ve todos los días. Porque para ser sinceros, ustedes así no son. Se podría decir que son todo lo contrario, llenas de preguntas, inconclusiones, o de proyectos, o de miles de cosas, pero lo que no debe faltar de jornada en el mundo son las ganas, para ahora la de la vida. Estamos seguros de que no hay ni siquiera uno que nos esté trasfriando, o nervioso, o conmovido. Es el signo de que todo esto nos llega al corazón, de que lo están viviendo como se debe vivir, de que lo están disfrutando y que se nos ponen muy contentos. De ser dos cursos que nunca coinciden, ni siquiera en una votación, en un solo año, muchos de nosotros podemos decir que nos convertimos en amigos. Y es maravilloso poder decir esto. Esperamos que hayan disfrutado de su fiesta, de su noche más que nada en el mundo, y la agradecemos por dejarnos compartirla con ustedes. Hoy egresan y termina su etapa por el colegio. Pero el aprendizaje no termina acá. La verdad es que no todas las personas tienen la oportunidad de ejercer el derecho que ustedes tienen a participar en lo que les gusta, a crecer de la forma y de las maneras que ustedes prefieran, de educarse, de ser libres. En este nuevo camino que empieza, sigan defendiendo esos derechos, porque son de ustedes y le agradezcan a la institución que se los permitió. Deseamos que salgan de acá con las baterías mías y llenas para seguir y que abran la mente. Proyecten y proyecten. Sabemos que eso, el colegio se nos empeñó muy bien. La despedida llegó. La despedida es de ustedes y su despedida. Es hora de que dejen los informes, los mantelen, que se desquigan de su aula, de sus profesores, y muchos de ustedes de su pueblo. Y como todo en la vida, toda despedida también trae una batería. Así que si sienten que algo se está terminando, es porque algo nuevo está por comenzar. Soñamos con regresarse y cumplieron su meta con el precio justo del esfuerzo que necesariamente tuvieron que pagar. Pero ahora les ponemos de soñar nuevamente, porque su vida profesional es el camino que aún les falta por recorrer. Llena de incertidumbres, es cierto, pero también llena de oportunidades y desafíos. Sueñen, sueñen mucho, sueñen en grande, pero no se queden solo con los sueños, porque para llegar a cualquier meta, se debe poner inteligencia y fuerza de voluntad. Queremos que sean felices. Estamos seguros de que cualquiera de ustedes alguna vez se proyectó con el diploma en la mano. Ese momento es ahora. Una de sus metas está cumplida. Sean felices por eso. Pero no se conformen. Busquen más. Apunten a más. Encuéntrense. Proyectense. Vayanse seguros de su paso por el colegio y orgullosos por ello. Y porque siempre hicieron lo mejor para ustedes. En este día se pulmina lo que hace mucho tiempo comenzó y quedará sellado en un abrazo largo que imaginamos que darán. Y más que seguro, el grupo de lágrimas que recuerdan tantos días. Desde juegos, cantos, clases. Porque no exámenes, regaños, alergias, miedos, momentos. Al salir de acá, van a salir al mundo. Pero no indefensos. Saldrán revestidos por una armadura de acero, formada con valores que se impulsaron y unas magníficas armas pulidas, con los conocimientos que adquirieron en su escuela y que los preparó para el campo de batalla. Vivan la vida con la fuerza necesaria para ser feliz. Nútranse del abrazo de lesano que están recibiendo en este momento y que siempre va a estar para ustedes. Éxitos inmensos. Hasta siempre, quinto año. Los juntos han llegado hasta hoy conformando la promo 2017. Han convivido y se han adaptado a sus singulares características durante muchos años. Empiezan nuevos momentos que ya no compartirán, pero el afecto continuará. Traducirán en palabras, en sentimiento compartido, las alumnas y rechazadas, Micaela Martínez y Candela Sagreti. Adelante. Y si hablamos sobre construir, estamos en el lugar correcto. En estos dos pasillos, acá, en nuestro segundo hogar, nos fuimos construyendo poco a poco. Durante todo este camino, nos hemos ido edificando como personas. Y hoy, durante nuestro trayecto, han sido de gran ayuda. Nadie puede construirse, ni construir solo. Lo ayudan a hacer. Gracias a todos nuestros conductores, padres, maestros, profesores, hermanos, amigos, que con cada elección, nos han transformado en lo que hoy somos. construirse se trata también de encontrarse. Y para encontrarse, a veces hay que perderse. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido perdidos en este trayecto? Por si no conocen la respuesta, la respuesta es mucha. A veces, en contactos. Pero en cada una de esas oportunidades, siempre apareció una mano para levantarnos, ayudarnos a encontrarnos y seguir en ruido. Esas manos que por momentos se estuvieron insostenibles, y siempre confiaron en que valía la pena levantarnos, porque sabían que algo enorme nos esperaba. Nos sentimos extasiados de felicidad, por la gigante oportunidad, porque esto no es solo una escuela, como antes mencionamos, un hogar. En este hogar, encontramos la libertad hacia lo propio. Hicimos amistades que creemos interminables, y dentro de ellas, una hermandad maravillosa. Encontramos la confianza que nos sembraron de sentimientos capaces para cualquier situación que se nos presentara. Algunos encontraban el amor, pero sin duda, todos encontramos el afecto, el cariño, y la locura de alegrarnos a hacer. Porque acá aprendimos a ser nosotros, a descubrir que es tan confortable ser distintos e iguales. Este enorme hogar, te permite conocer a usted. Y no hay nada que no podamos agradecer tanto como a usted, porque nos vamos conociéndonos, y con muchas más ganas de seguir hacia el hogar. Gracias por permitirnos sentir nuestros pasillos. Gracias por hacernos merezarnos. Por permitirnos sentir vapor de piel. Porque aunque por momentos creen que pueden ser en vano, les aseguramos que en cada uno de nosotros, se van los valores que nos implicaron, y las charlas reflexivas. Terminamos un ciclo. Y sí, le damos fin a un capítulo. Nos despedimos de personas y lugares que capaz ya nos recuentemos, pero que formaron parte de nuestras vidas. Crecer duele, y cómo, pero al mismo tiempo, no podemos evitar entusiasmados por lo que viene. Nuevos sueños, nuevas metas, nuevas personas, y nuevos lugares, nuevas obligaciones. La construcción de la vida sigue. En la escalera, todavía nos quedan escalones por subir. Hoy, celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida. Hoy, es el todo el día, una vez que llamamos promoción. Hoy, nos mata pensar qué vamos a hacer de ahora en más sin el que nos brindaba los resúmenes y hasta nos preguntamos si la vida nos era más aburrida si los más molestos. Nos vamos felices, llenos de amor. El amor será de la humanidad, estableciendo un principio y final y un nuevo comienzo, un ilusión de asco, una nueva oportunidad, ser como siempre quisimos ser, hacer lo que siempre quisimos hacer. Chicos, no es caer en una serie fuera. El Vélez es nuestra segunda casa. Disfrútenla. Hasta siempre, promoción 2017. Harán entrega de un presente para la escuela. Mucho se ha hablado de los sueños en la sucesión del tiempo, con distintos matices y con enfoques particulares. Sin embargo, esta facultad ha sido casi siempre un privilegio de la juventud, porque ha causado una especie de permiso natural para soñar, por el simple y maravilloso hecho de tener la vida por delante. Los imaginé a ustedes construyéndolos, levantando edificios de poderosos sueños que los impulsan a vivir, que les despierten el afán de conquistarlos, que los apasionen y también que los definan. Me resisto a pensar que alguien no me tenga, aunque fuera secretamente o como un diseño apenas el posado. Claro que la arquitectura de los sueños no es sólida en sus comienzos solamente, porque parece hecha de nubes y de finos hilos casi etéreos. Pero si se construye dentro de los cimientos, se hará sólida y real. Se lo hemos dicho en mil y uno oportunidades. La vida es vertiginosa y todo está en potencia para ser usado. Dependerá de que sean ustedes quienes manejen este ajedrez vital que les toca. Muevan ustedes las piezas y háganse cargo de hacerlo. Aún tienen mucho por aprender. El saber es infinito, pero también lo es la capacidad de aprendizaje. Y en un mundo con un devenir tan cambiante, hay que tener un gran poder de adaptación, ser casi elásticos o plásticos para tomar la forma que se adecue mejor a las nuevas exigencias. no tengan miedo, no se paralicen, busquen y encuentren. Nosotros siempre hemos querido formarlos íntegramente para que sean ciudadanos del mundo, abiertos, pensantes, críticos, pero no porque sí, sin fundamentos, sino para que intervendan en la realidad y fundamentalmente para que nada les sea indiferente. Creemos y confiamos en que se llevarán de aquí este mensaje. A las familias de nuestros alumnos queremos decirles que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para darles a sus hijos una educación amplia que los contemple en todos sus aspectos y su diversidad, que despertara sus talentos, que provocara su pensamiento crítico, que alentara el espíritu participativo y que los estimulara a crear. Hemos buscado distintos modos de hallarnos con ustedes para hablar del lenguaje del acuerdo y de la comprensión virtual y hemos propuesto que los límites no sean una barrera que obstaculice sino que los detenga a pensar y a decidir. Gracias por haber confiado en nuestro Vélez como institución educativa para sus hijos. Alumnos de la promo, queridos chicos, si interpretamos que la vida fuera de ser un laberinto apasionante de resolver, estarían ustedes al principio del recorrido y han llegado ahora sí a una de las primeras entusiascadas. Hay que elegir por cuál bifurcación se decidirán porque saben que deberán hacerse cargo de su decisión y que están escribiendo su destino. En el trayecto aparecerán nuevos compañeros y también nuevos desafíos. nada más bello y potente que proyectarse hacia la salida. Disfruten del camino, valoren el esfuerzo de sus familias para llegar hasta aquí, para acompañarnos a futuro también. No crean que lo saben todo. Abre, dialogue, consulte, explóren, llénense de la energía que prenden los motores de este mundo. Entusiáspense con la vida, comprometanse con ella. No reciben sus sueños ni esperen que otros lo sueñen con ustedes. Los sueños pronto se desvanecen si no se hacen nítidos. Se puede vivir soñando, se puede vivir de sueños, pero pronto se agotan si no se realizan, porque deben soñar otros y otros y otros así eternamente hasta el infinito. En nombre de Pérez nos despido con el impulso de cada uno de los que hacemos este colegio y no nos olviden porque nosotros no lo haremos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.